Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. ¿Qué es la política de familia? Es importante plantear acciones coordinadas, de manera coordinada, de manera estructurada, que permitan apoyar lo que la familia hace. Siempre es un planteamiento no sustitutivo de la familia y tratando de no estatalizar las relaciones familiares. Una de las posibles cuestiones a plantear es lo que recientemente se ha incluido en una norma en España, que es esa perspectiva de familia de las normas, al igual que existe una perspectiva de género, ver en qué medida las normas que se van aprobando tienen efectos sobre las familias, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel sanitario, a todos los niveles que conlleva. Pero la clave está también en poner en marcha políticas de familia que realmente lo sean. En muchas ocasiones simplemente una medida se le pone el apellido familia y parece que eso ya es una política de familia. Una política de familia debe tener en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo, que lo que debe tratar de atender el Estado son las necesidades reales de las familias. No se trata de crear necesidades a las familias, sino de atender a aquellas que tengan. Y esto exige conocer muy bien esas necesidades, conocer muy bien la realidad social, demográfica, política y económica en la que viven esas familias. Que ocurre también que muchas veces demandamos, bueno, vamos a traernos una medida que se ha implantado en otro país, exportar o en nuestro caso importar medidas de otros países puede ser útil, pero habrá que adaptarlo siempre a la realidad en la que vivimos, sobre todo a nuestra propia realidad cultural de la que la familia forma parte y no podemos eliminarla de un plumazo y convertirnos en un país sin tradiciones, por ejemplo, conservar las tradiciones. Estas cuestiones son importantes a la hora de establecer las medidas. Y sobre todo también una buena política de familia es aquella que evalúa, es decir, que atiende las necesidades, primero las conoce y las atiende, pero después evalúa los resultados que se derivan de esa política pública. Es decir, saber qué consecuencias tiene el que pongamos en marcha una medida determinada de conciliación o una determinada medida de políticas de protección de la maternidad.